Bueno y es que tal parece que Anandoblea no quiere que su historia con la bebecita quede en el pasado pues en las últimas horas sorprende a todos los amantes de la música urbana al pedirle en medio de uno de sus conciertos matrimonio a Karol G Un hecho que como era de esperar se ha generado mucha polémica ya que con esto quedaría demostrado que las intenciones que tiene el boricua con la bichota van en serio Sin embargo la respuesta que acaba de darle la bebecita es lo que sin duda se ha logrado robar por completo la atención Así que si quieres enterarte de todo esto quédate hasta el final del video ¿Y tú qué piensas al respecto? Déjamelo saber en los comentarios Familias sean bienvenidos a un nuevo video en Tendencia Tip Tops No olviden que si quieren ganarse una camiseta y un parlante personalizado con Karol G solo tienen que suscribirse al canal, comentar cuál es la canción que más escuchan de la bichota y darle like a este video A continuación los comentarios destacados Saludamos de manera muy especial a Luzester Mercedes 12 y Adriana Anchundia En estado de shock podría decirse que quedaron todos los asistentes al concierto en Los Ángeles de Anuel Doblea pues en él en el cantante sirvió de intermediario para que una pareja de fanáticos sellaran su amor al dar un paso en el altar Sin embargo este momento fue lo que de hecho hizo que Anuel Doblea reviviera aquella ocasión en la que debido al gran amor que sentía por la bichota se comprometió con ella pues para los que no recuerdan la pareja de bebecitos estaba felizmente comprometida y aunque nunca se conocieron mayores detalles de la que hubiera sido la boda del año millones de personas soñaban con este icónico momento Sin embargo por cosas de la vida ambos continuaron por caminos separados y aunque Anuel efectivamente sí llegó a casarse con Jailene la más viral tal parece que con quien soñó hacerlo siempre fue con la bichota ya que fue de ella quien se acordó al ver a sus seguidores celebrando el amor Todo esto por supuesto ha creado una verdadera polémica en las redes sociales ya que varias son las personas que piensan que Anuel debe ya dejar de insistirle a Karol pues se está comenzando a ver todo como un juego de marketing y estrategia y no como lo que él asegura es amor hacia la colombiana Sin embargo es importante decir que aunque los comentarios han sido muchos la única que no se ha referido al tema de forma concreta ha sido la mismísima Karol G quien ha preferido guardar silencio y continuar su vida feliz al lado de quien todo parece indicar sería su novio Faith ya que en una de sus más recientes historias se mostró cantando una de sus canciones Asimismo Karol también se mostró compartiendo con su familia lo que quiere decir que ella en verdad no está mínimamente interesada en hacerle una respuesta a Anuel AA Alex y Vanessa, todo el mundo, recuerde usted esto, Alex y Vanessa Alex está promoviendo matrimonio a Manos y se van a casar con un neta que estoy allá por el aire Amén, me da por la cámara